El rector del Instituto Técnico Industrial, licenciado Carlos Díaz Carrera, ha explicado las decisiones disciplinarias adoptadas en relación con la presentación de sus estudiantes. Cuando se toman medidas para mejorar, me recuerden ustedes que la gente se hace la resistente. En el Técnico Industrial venimos con un proceso de mejoramiento de la imagen de la institución, que es algo que hemos concertado con los padres de familia, con los estudiantes, y veníamos haciendo un frente respecto al porte adecuado del uniforme, tal y cual lo portábamos en algunas épocas nosotros. La idea es que ellos mejoren en su presentación personal, tanto en el porte del uniforme como en el acicalamiento de su cabello, de su motilado. Recuerden que el manual de convivencia estipula que los muchachos deben portar adecuadamente su uniforme, tanto el de diario como el de talleres, como el de deportes, y el motilado debe ser un motilado clásico. Asegura el directivo docente que las medidas fueron socializadas previamente con padres de familia y con los propios alumnos. Lamentablemente tenemos un grupo bastante significativo de estudiantes que no quieren agatar las normas, y por esa razón hoy se tomó la decisión de no permitir el ingreso previo envío de estas chapolas a los padres de familia que se hizo la semana pasada. Los padres de familia deben apersonarse de la situación de sus hijos. No los van a seguir tirando aquí al colegio y dejándolos aquí votados que nosotros tenemos que responder por ellos. Tienen que apersonarse de la presentación personal, apersonarse de lo que están haciendo sus hijos. Ante la situación presentada, el lugar hizo presencia la policía de infancia y adolescencia.